Hola gente de E-Entertainment Television, hola Latinoamérica, hola Colombia. Soy Alexandra Cortés, soy comunicadora social y periodista, tengo 23 años y soy una de las candidatas para Chica E-2011. Tienes la opción de hacer los siguientes programas, uno de turismo, uno de farándula, uno de biografías, uno de modas, uno de música. ¿Cuál escogerías y por qué? Mi elección es un programa de música y moda como una opción dinámica y atractiva para un público dispuesto a experimentar, sentir y aprender. La moda y la música me permitirán diseñar contenidos actuales para despertar emociones y deseos y de esta forma brindarle a la audiencia entretenimiento y diversión. Si les gusta mi video, no duden en votar a partir de este momento en la página de internet www.chicaycolombia.com Recuerden, yo soy Alexandra Cortés, de Bogotá, Colombia. Un beso. Gracias. Gracias. Gracias.